Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Bueno, quiero arrancar primeramente Porque vamos a hablar de la diligencia Desde la óptica del servicio a Dios Pero uno puede decir, Jesús dijo en Juan 15, 15 Ya no llamo siervo, sino amigo Porque todas las cosas que he conocido del Padre Se las he dado a conocer Y es cierto, es cierto Es una verdad, la Biblia Nos enseña en la carta a los romanos Si ustedes pueden ir El apóstol El apóstol Pablo En el capítulo 8, la carta a los romanos dice 8, 15 No habéis recibido el espíritu de esclavitud Esclavitud del pecado, hermanos Atiendan bien Hay que contextualizar Para que otra vez estés en temor Como aquel hombre Que tenía un talento Y no pudo desarrollarlo Porque temía Para que estés otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de Adopción Por el cual clamamos Abba Padre Ese Abba Padre Es una exclamación De cercanía Es una exclamación Donde el Señor está diciendo Prácticamente en nuestros términos así Papito Muy próximo a su corazón Muy interesado en su emoción En lo que está desarrollando Desarrollándose en su vida Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros Fíjense ahí en ese contexto mismo En el versículo 14 dice que Él nos guía En el versículo 16 dice que Él confirma Dice da testimonio a nuestro espíritu En el 17 dice que somos coherederos Allá hay una identidad de hijo Indiscutible No podemos decir No entiendo que soy hijo de Dios Y es solamente un pasaje Lo agarré a este porque es muy explícito En todas las formas Como un padre Se tiene que volcar sobre su hijo ¿Verdad? Direccionándolo Confirmándolo Dándole identidad Dándole una herencia Pero también En la misma carta Si ustedes van al capítulo 1 Fíjense como Pablo se presenta Romano 1.1 Pablo que dice Siervo De Jesucristo Pueden decir conmigo Siervo Dice hace rato No todos van a predicar Y me refiero a tomar un micrófono Y hacerlo así públicamente Desde un púlpito Pero si todos van a predicar En su trabajo En su casa Tu púlpito de todos los días Frente a tu cónyuge Frente a tus hijos Tus amigos Estás predicando Sos una Biblia Uno dice la palabra de Dios Que somos como embajadores Representantes de un reino Embajadores de Cristo Entonces ahí Pablo Se presenta Y dice Siervo de Jesucristo Y como yo estoy Trasladando esta responsabilidad Sobre ustedes Él dice Él entendía Llamado a ser apóstol Decía el pastor Federico Tenemos que entender Nuestro propósito ¿Cuál es el llamado De Pablo? Su llamado era ser apóstol ¿Qué es ser apóstol? Un mensajero Un enviado De alguna manera Toda la iglesia Del Señor Jesucristo Es apostólica Porque estamos enviados A la gran comisión ¿Cuál es ella? Predicar el Evangelio Hasta los Confines de la tierra En ese contexto Quiero que nos ubiquemos Y podamos analizar Lo que es ser diligente El apóstol Pedro Era un hombre que Verdaderamente Laburó mucho En su momento Él tiró las redes Un tiempo Hasta el anochecer Ustedes saben Y el Señor Le dijo Para que lo lanzase O lanzase una vez más Las redes Y Pedro le decía Señor Hemos pescado Toda la noche No hemos sacado nada Este hombre Verdaderamente Trabajaba Era Pudiéramos decir Diligente Este varón Escribe en su segunda carta Es muy lindo Acá lo que acontece En su segunda carta En el capítulo 2 En el versículo 9 En su primera carta Anoté mal Donde En el capítulo 2 Sí En el versículo 9 Dice Mas vosotros sois El linaje escogido Real sacerdocio Díganme si el apóstol Pedro no entendía Cuando estamos hablando Linaje Que estamos hablando Descendencia Hijos ¿Verdad? Nosotros somos hijos Escogidos ¿Por qué? Hijos de Dios Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que Anunciéis Las virtudes de aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Hay dos formas En las cuales En las cuales las personas Van a desarrollar su labor Creanme hermanos En las tinieblas O en la luz De la palabra Ahí continuamos En el versículo 15 por favor Porque esta es la voluntad De Dios Que haciendo bien Hagáis Callar la ignorancia De los hombres Insensatos Como libres Pero no como Los que tienen La libertad Como pretexto Para hacerlo malo Sino como Como siervos De Dios Nosotros estamos hablando De que se nos revela Un creador Este creador No solamente Se manifiesta En nuestras vidas Como Dios Él quiere profundizar Una íntima relación Con nosotros Llamándose en favor Nuestro Padre Esta revelación No la tiene Todo el mundo hermanos Créanme que no En el capítulo 1 De Romano Usted lo puede ver Después en su casa Dice que Hay una Hay una Revelación general ¿Cuál es la revelación General? Esta revelación general Dice que Hace que el hombre No tenga excusa ¿A qué me refiero? Decía Pablo Ahí en el capítulo 1 Que todas las cosas Que nosotros podemos ver Con nuestros ojos La creación Es una manifestación De lo invisible De lo glorioso Del poder de Dios O sea Lo invisible de Dios Se hace visible Por medio de su creación Su inteligencia Su sabiduría Su perfección Vean la naturaleza El ecosistema Cómo se sostiene Cuando el hombre Interviene en su egoísmo Cómo lo desequilibra Tiene un equilibrio Hay una inteligencia Detrás de todo esto Creado Que podemos contemplar Con nuestros ojos Otro ejemplo Muy gráfico Porque en ese contexto Dice la gente Cambia la verdad De Dios Por la mentira Se convierte En idolatría Esa idolatría Lleva a un desenfreno Sexual Este desenfreno Sexual Se Se Convierte En En prácticas Que Dios Reprueba Como La relación Homosexual Y ustedes Pueden ver Al creador Diciendo Ese tipo De relación No es la que Yo diseñé ¿Por qué? Porque todo lo que Tiene vida ¿Qué hace? Genera vida ¿Sí o no? Cuando alguien Está vivo Siendo chico Crece Entonces El trabajo De Dios Diligente Hace que Esa vida Siga Desarrollándose ¿Por medio De qué? De la unión Del óvulo Con el espermatozoide O sea Una mujer Con un hombre Pero los hombres Han peleado Contra la revelación De Dios Esa es la revelación General Y aun en medio De la iglesia Que tenemos Una revelación Especial Que es de que Jesús es Dios Nos peleamos Contra las verdades Y los principios Bíblicos Tratando de decir Está bien Y no podemos Hermanos Llamar A lo bueno Malo Ni a lo malo Bueno Porque la palabra Dice que va a venir Calamidad Sobre aquellos Que tal hagan Yo quiero que hagamos Una diferencia Dice que Este es un siervo Un siervo Que hace Todo según La voluntad De Dios Para acallar La ignorancia De la gente insensata No convierte En libertinaje Hay una Hay una diligencia Acá Y quiero Que miremos Qué significa La palabra Diligencia Y cuando yo La describa La palabra Cuando dé su significado Estos Estos significados Que están dentro Del contenido Son como componentes De De todo lo que es Ser diligente Diligencia es Hacer todo Primero Con interés Si o si Tiene que haber interés Para que haya Diligencia En su tiempo En su tiempo Vamos a hablar Lo importante Que es hacer las cosas En su tiempo Y en forma ¿Qué quiere decir? Eficazmente Es una capacidad De alcanzar objetivos Básicamente es Hacer bien Lo que se hace Entonces Diligencia Es hacer todo Con interés En su tiempo Y en forma La gente Ha confundido La diligencia Con el afán Entonces Quiero hablar Un poquitito Aunque no se va A tratar del afán Porque vamos a hacer Un contraste Entre la diligencia Y la negligencia Quiero hablar Un poquitito Del afán Para que no Nos encontremos De repente En una postura De nuestro corazón Afanoso Creyendo que estamos Siendo diligentes ¿Me están siguiendo Hermanos? Amén Afán Aunque sí En el afán También Hay interés Porque si no hay interés Por nada Vas a estar afanado ¿Verdad? Uno se afana Por algo Que verdaderamente Le interesa La labor Que se hace allí Se hace con Excesiva carga Emocional Lo que desemboca Al final En una Confusión ¿Qué estoy diciendo? Aún cuando uno Pueda estar haciendo Con mucho interés Una buena labor Siente que no Lo hace bien O que no Lo logrará Y no lo puede Disfrutar Cuando no lo puedes Cuando no estás Disfrutando Lo que estás Desarrollando Estás afanado Estás con una carga Que Dios No te está mandando A que pongas Sobre tus Espaldas Entonces El afán Aunque hay interés Viene con preocupación Y no hay paz En la palabra De Dios Nosotros vamos A encontrar Ejemplos Donde podemos Ver perfectamente Como Los hijos De Dios Si pueden Caer En En negligencia Había un varón Que se llamaba David ¿Quién no lo conoce? Varón conforme Al corazón De Dios Cuando Jesús Caminaba Por las Calles De Jerusalén Clamaban a él Diciéndole Jesús Hijo de David ¿Qué quiere decir eso? Había una promesa Un linaje De su descendencia Iba a venir el Mesías En síntesis Un varón muy especial Pero este varón En un momento dado De su vida Él cae en pecado ¿Quién me puede decir Cuál fue el pecado De David? No me digan Que no conocen No Excelente El pecado de David Fue el pecado De la negligencia De seguro Los que están Escuchando por la televisión No van a No pudieron haber apreciado Lo que yo oí Desde la gente Las personas piensan En el pecado de David De esta manera Cayó en adulterio Con Bebsabé Pero verdaderamente Antes que David Caiga En pecado Con Bebsabé Usted puede conocer Esa historia En la carta En la segunda Perdón En el segundo libro Del profeta Samuel En el capítulo 11 En el versículo 1 El primer pecado De David Ahí es la negligencia ¿Por qué la negligencia? En ese contexto Dice En que En los tiempos Que los reyes Iban a la guerra David le envía A su general Los reyes Tenían que estar En la guerra Después vamos A mirar Atentamente Cuáles son Los aspectos En donde nosotros Pudiéramos estar No abordando Las guerras Que nos competen Lo que sí David Cae en negligencia Y la negligencia Tiene como un efecto Dominó Hermanos Vieron así Yo cuando era chiquito Así poníamos el dominó Uno al lado del otro Y golpeaba al primero Y pac 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 Iban cayendo las piezas Y era muy divertido Pero formando figuritas Y todo Pero acá Lo que David Formó no es una figurita Él formó un camino Que iba en declive Un camino Que no solamente Trajo mal Sobre su vida Trajo mal Sobre su casa Sobre sus hijos Sobre su reino Fíjense Negligencia En el tiempo Que los reyes Tenían que estar En la guerra El siguiente Paz Cae la primera ficha El siguiente pecado ¿Cuál es? David Entra En su conscupiscencia Él mira a una mujer Que no era su esposa Y la codicia En su corazón Y ya los pensamientos Comienzan a A llevarte Hacia todo tipo De pecado Eso sucede En el ocio Ustedes tienen que ver Que la mayoría De los lugares Donde se hace Rehabilitación Con personas Que tienen adicción A superfacientes Estos lugares ¿Qué hacen? Le dan actividades Labores Dentro De la organización Porque el ocio Hace que comiencen A pensar Hacia esas Hacia esas sustancias Porque justamente Afectan el cerebro David estaba en ocio Era el caldo De cultivo perfecto Para que sus Conscupiscencias Comiencen a tomar Cancha En su corazón Entonces Él Cae en adulterio Vieron Negligencia Paj Codicia Paj Adulterio Después del adulterio Cae en hipocresía Le manda a traer Al esposo De aquella mujer Y le pregunta Hipócritamente ¿Cómo están las tropas? ¿Qué le importaba Las tropas a él? ¿Cómo está El avance En las batallas? Él lo único Que quería Era esconder Aquel pecado Y todo comenzaba Con negligencia Síganme Y después Cuando este hombre Porque él Hasta lo llegó A emborrachar Y no se iba A su casa Se quedaba ahí Enfrente De la puerta Del rey ¿Cómo yo voy a ir A estar con mi mujer? Le aplicó Uriás Eteo Estando allá Mis soldados Y los generales En el campo De batalla Un hombre fiel La negligencia Destruye a hombres Fieles Entonces ¿Qué hace? Paj Cae la siguiente ficha Homicidio Escribe una carta Pónganle Donde La lucha Es más fuerte Y cuando Están ahí Peleando Imagínense Lo maquiavélico Abandonenlo Para que muera Por manos Del enemigo Es perverso Todo comenzaba En un tiempo Donde tenía Que estar En la guerra Después de eso Cuando cae En ese homicidio Él cae En orgullo ¿Por qué orgullo? Viene Natán El profeta La hago corta Le dice Rey Porque el rey Tenía que juzgar todo Rey Había un hombre muy rico Que tenía muchísimo ganado Enfrente de su casa Vivía un hombre Muy pobre Que tenía solamente Una ovejita Esta ovejita Prácticamente ya era Como una mascota Dormía con ellos La amaban a la ovejita Esta Lo que pasa Es que este hombre rico Tiene un visitante Y en vez de matar Uno de sus ganados Para darle de comer A su visita Él va y le saca Esta una ovejita Que tenía este hombre Para darle de comer A su visitante ¿Qué hacemos rey? Le decía Natán Y David se levanta Vive Jehová Que el que tal hizo Merece ¿Qué merece? Morir La muerte Y Natán le dice Capé Digo Vean Si Tú eres ese rey Él emitió juicio Sobre Su propia vida Pero en la misericordia De Dios Aunque merecía muerte Dios No le da muerte Viene la disciplina Ese es Ese es otro punto ¿Verdad? Compartí esta enseñanza En Radio Vedira Y alguno Puso así En En el En los mensajes De texto Y preguntaba Si nos arrepentimos Termina Termina el castigo Y cosas así Hay un salmo Creo que era El salmo Cien Tres Decía O ciento Tres 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 No me acuerdo bien Pero Que es cien Del cien al cincuenta Tenía para buscar Decía No nos ha pagado Dios conforme A nuestros pecados Y verdaderamente David no le pagó Conforme a su pecado Merecía la muerte Pero había un plan Del linaje En relación Al linaje De David Porque lo dejó vivir Si Las disciplinas Por supuesto Que un padre Que ama a su hijo Disciplina Dice Hebreos Capítulo 12 Azota A todo Aquel Que es hijo Porque somos Muchas veces Duros hermanos Y David Fue duro con Dios Porque le tuvo En poco a Dios Esa fue la palabra Que le daba Natán Cuando confrontaba Su pecado Porque Tuviste En poco A Dios Cuando entramos En negligencia En nuestro corazón Es porque le estamos Teniendo en poco a Dios Porque estábamos diciendo Pablo Siervo de Más que vencedores Siervo del Pastor Emilio Siervo de ¿De quién era Pablo? De Jesucristo Ustedes no nos están Sirviendo a mí Por supuesto Que hay una organización Servimos a Cristo Al único Dios Verdadero Al Dios de Israel Al Dios de Abraham De Isaac De Jacob Ese es nuestro Dios A Él servimos A Él rendimos cuenta Y en contraste En contrapartida Quiero agarrarlo A José El ejemplo De diligencia Bueno Alguno puede decir Que contó De Valde Su sueño A sus hermanos No vamos a analizar Eso Ese es otro punto Lo que sí Él desde que fue vendido Y fue llevado Como esclavo Él solamente Hizo Una cosa Hacer bien Y en medio De su labor Cuando era Esclavo De Potifar Tanto prosperaba Todo lo que José Hacía Que Potifar Le puso Sobre toda Su casa Era un general Egipcio Potifar Y la mujer De Potifar Dice que día a día Venía Y lo quería Llevar a la cama Y él se resistía Pero en un momento Dado Él sale corriendo Del acoso De aquella mujer Cuando él le decía Señora Tu marido Me puso Sobre toda La casa Todo Todo Está a mi disposición Yo puedo disponer De eso Lo único Que me pidió Que no toque Sos vos doña A vos Yo no te puedo tocar Después Todo está A mi cargo En la casa De Potifar Y la otra Se hace de sus ropas Verdad Y él Se estira Y huye sin su ropa Y bueno Ella la infama Y Potifar Lo envía a la cárcel A José Injustamente Haciéndole bien A su señor Pero no a su señor ¿A quién le hizo bien? José José decía Todo me lo dio Tu señor No quiere Tu marido No quiere Que yo te toque A vos Y como yo haría Este mal Como pecaría Yo así Contra Dios Nos dice Contra Potifar Porque habíamos dicho Que la negligencia Es contra Dios Y nuestra diligencia Es en favor De Dios Estaba siendo predicada La palabra de Dios Por medio de José En la casa De un egipcio Por medio De la integridad Él va a la cárcel En la cárcel Él sigue siendo diligente Tanto es que El encargado De la cárcel Ya de nada Se preocupaba Todo estaba A cargo Del otro preso O sea De este preso José El hebreo Y ahí prosperó También Y Dios Estaba con él Dios le daba Interpretación De sueño Y ustedes Conocen la historia En un momento dado El faraón Tuvo un sueño Y el copero A quien José Justamente le había dicho Que iba Salir con vida Ya estaba otra vez En su lugar de trabajo Al lado del Del faraón Y cuando este Tuvo sueño Se acordó Había un hombre En la cárcel Y de un día Para el otro El diligente Estaba en el palacio Y de un día Para el otro El negligente Estaba fuera Del palacio David Absalón Su propio hijo Le había hecho Un golpe de estado La negligencia Tiene consecuencias Muy dolorosas En medio De los que la practican Fíjense Lo que dice Proverbios 22-29 Has visto Hombre solícito En su trabajo Pregunta La palabra De Dios Delante De reyes Estará No estará Delante De los De baja Condición El hombre Solícito José De un día Para el otro Era segundo Tras el faraón Gobernante De aquella De aquella región Poderosa Del mundo Egipto Por favor Estén atentos A lo que le voy a decir Porque Si uno Practica Diligencia O negligencia Son como semillas Que van a En el día De mañana A cosechar El fruto Ejemplo Tu trabajo Si sos Diligente Vas a Prosperar La Biblia Nos pone a nosotros Los cristianos Como cabestros Así para sujetar Con lo que se le sujeta A los caballos ¿Cuál es un cabestro En relación a la prosperidad? No te apresures A ser rico Vas a cometer errores Va a haber pecado Dios si prospera Pero la prosperidad Es una condición Del alma Porque podés Tener mucho dinero Pero ese dinero Puede ser muy Perjudicial Para vos Para tu hijo Para todos Los que te rodean Si no prosperaste En tu alma En el proceso En el cual Fuiste justamente Prosperando En bienes Por eso que Todos estos bingos Y toda esta historia Lo único que hacen Fíjense hermanos Las personas que ganan esto Se emborrachan Compran vehículos caros Chocan Matan gente Despilfarran Porque no saben Cómo llegó Esos bienes Hasta sus manos No lo trabajó Y en el proceso No trabajó su alma No hay diligencia Detrás de ese dinero Y ese dinero En vez de ser una bendición Se convierte en una maldición Para él Y para las pobres personas Que estaban en la parada Del colectivo No sé si me siguen Con el ejemplo Entonces La negligencia Lleva a la deslealtad En el trabajo Cuando de repente Tienes un horario Que cumplir Y no estás trabajando En ese horario Eso es una deslealtad Porque se te está pagando Por esas ocho horas Y vos estás trabajando Cinco Y tres Estás ahí chateando En el internet Estás robando tres horas La negligencia Es robo Y cuando entras en robo Aunque vos decís No, no es tanto Es una condición De tu alma Que está siendo avasallada Y el rey Ya no está en la guerra Está comenzando A perder territorio Me siguen con el ejemplo En el estudio Si tenés diligencia En tu estudio Vas a tener amor Al conocimiento Dice la palabra de Dios Que Jehová No se agrada Del alma Que no tiene ciencia La ignorancia No está de acuerdo Con el Dios De la Biblia Por lo menos Entonces En la negligencia ¿Qué cosechamos? El amor al cartón Un título Gente que quiere Colgar un título Pero no sabe nada De su profesión Gente mediocre Y ya lo podemos ver Hermanos Luchen contra esto En sus chicos Nuestros chicos Estudian para pasar Famosos Estudian para pasar Pase Y después le preguntás Algo de su examen No me acuerdo No hay amor A la ciencia A la ciencia Digo bien Eso es negligencia Y se sufren Las consecuencias Más adelante hermanos Créanme Yo tuve mucha negligencia En ese aspecto Y cuando me desperté Para la gloria de Dios Comencé a estudiar Y era todo de nuevo Ya tenía que estar Con una profesión Desarrollándose Hace como por lo menos Tres, cuatro años Y yo estaba Iniciando recién Mi carrera universitaria Se sufre En la negligencia Del estudio En las amistades Proverbio 17 Dice que hay amigos Que son más cercanos Que un hermano En los tiempos De angustia Si sos diligente Si sos diligente En escoger Tus amistades Estos van a ser Como alianza Van a ser Como una cobertura Para tu vida A mí me emocionó A mí me emocionó Esas son las cosas Vamos avanzando Vamos avanzando A mí me emocionó Está totalmente Olvidado En medio de nuestra sociedad Me refiero No hay diligencia Hermanos Se ve la negligencia Hay decepción En el corazón Tanto de hombres Como de mujeres Casados Hay infidelidad Se materializa La negligencia Con infidelidad Como si fuese Que en la otra cama Vaya a encontrar Cosa distinta Si Va a encontrar Cosa distinta Una extraña Pero es negligencia En su corazón Que puede estar empezando Desde aquellas pequeñas Entre comillas Pequeñas cosas Del trabajo Las amistades Y desencadena también En una negligencia En su vida matrimonial Malaquía hace El profeta Malaquía Es un profeta Del antiguo testamento En el capítulo 2.14 Hace una advertencia Muy fuerte Al hombre En relación De abandonar A la mujer De su juventud A la mujer De su pacto Después de esto En los hijos Diligencia En los hijos ¿Saben como se traduce? Buena autoestima No es vanidad Hay mucha diferencia Entre ser vanidoso Altanero soberbio Y tener autoestima sana Ahí hay un trabajo hermanos De formar jóvenes Hijos así Estos jóvenes Estos hijos Son bendición Para la sociedad Pero yo veo Que en medio nuestro Y hablo Y hago un llamado Para aquellos que están Compartiendo la predicación Por medio de la televisión Veo que Los chicos están En la promiscuidad Pornografía Te interesás En abrir el teléfono De tu hijo Y cuando ves que hay Una imagen pornográfica Le reventás la cara Le decís grosería O te acercás Y le enseñás Lo bendito Que es el sexo Es un regalo Del cielo ¿Por qué permitimos Que el mundo Lo ensucie? Y lo empujamos Más y más A la promiscuidad ¿Por qué? Porque como lo ves sucio Entonces no lo puede compartir Pero cuando lo hablamos De manera sana De manera natural Porque es natural Es un deseo natural Que tiene que existir Entre el hombre Y la mujer Por medio del cual Dios estableció Que la raza humana Continúe Chicos En las drogas Y vemos padres Que de repente Fueron negligentes En acercarse Al corazón De sus hijos ¿Verdad? Y Cuando tiene que comenzar A practicar Esa diligencia Ya es para acompañarlo En el reformatorio O en alguna En un lugar De recuperación Por eso decíamos Que la diligencia Es hacer todo En su tiempo También Y en su forma Trabajo Estudio Amistad Matrimonio Hijos En la fe ¿Estás siendo diligente O negligente En tu fe? Si dejas De congregarte Ya me imagino Cómo está El resto De tus días Congregarse No es suficiente Dejaste de leer La Biblia Y de orar Si o si Hay pecado En el corazón De esa clase De gente Si o si Hay pecado Así Como dos socios Se va con el pecado La persona Que no tiene Una vida De oración Y no es una regla Así un doma Dos cuatro Porque también Estaban los fariseos Oh Señor Te alabo Te doy gracias Porque no soy Como estos publicanos Yo diezmo Yo hago tal y tal cosa No Ese dice la palabra Que oraba para el mismo No más Estoy hablando De alguien que va A la presencia Del Señor Y ora Habla con Dios Le dice sus luchas Le ofrenda sus victorias Gente que mira la Biblia Esperando que el Creador De los cielos Le va a hablar Porque si ustedes No buscan a Dios En su tiempo Intimidad Por medio de la Biblia Van a generar Dependencia De hombres Imagínense si yo caigo Se tropiezan Todo ese tipo de gente O si cae el Pastor Emilio Pero si tenés puesto Tus ojos En el Señor Por más que Hubiese un tropiezo Como el de David Los fieles del Señor Permanecerán firmes Oh Señor Quiero que me saques La vida Decía Elías Solamente yo quedo No Estás equivocado Elías Dice el Señor Yo me he reservado Siete mil varones Que no han doblado Sus rodillas Los ídolos Siempre van a estar Los firmes Los que fueron Diligentes En su comunión Con el Señor Mis hermanos queridos Característica Del diligente Lo que Le define A la diligencia Según Dios Primero Subordinado Segundo Segundo El diligente Es Sufrido Tercero El diligente Es fiel Cuarto El diligente Es recto Quinto El diligente Es trabajador Trabajo Y sufrimiento Igual esfuerzo No Ese trabajo Que Hazte rico Trabajando un minuto De tu casa Veo así Por internet No Ahí no hay esfuerzo Eso no enseña La Biblia Ahí hay engaño Hermanos No sé si te vas a hacer rico De esa manera Pero si Te haces rico De esa manera Ese dinero Es dinero De engaño Hay que sudar No es una maldición Hermano Vino el pecado El pecado Trajo desorden Viene Dios Implanta orden Adán Con el sudor De tu rostro Vas a comer Ustedes piensan Que de antoja Hizo O nos quiso Amargar la existencia Dios No Es una bendición El esfuerzo Es una bendición Es una bendición Y el mundo Predica cada vez más El hedonismo El estar nomás Tipo levitando En unas nubes Este es nuestro Tiempo de prueba Vino Mateo capítulo 25 El Señor A hacer cuentas Con su siervo A hacer cuentas Hermano Me tiembla la pierna No sé cómo Va a ser ese día A ver Pepe ¿Cómo hiciste? Vicente Mesa Vamos a hacer cuentas Sobre tu labor Y no directamente Sobre mi predicación Porque la palabra De Dios dice Que cualquiera Que quiera predicar La Biblia Cualquier obispo Dice que tiene que tener Su casa en orden Porque si no gobierna Su casa bien ¿Cómo se va a ocupar De la iglesia del Señor? Dice segunda carta Timoteo capítulo 3 A ver Pepe ¿Cómo está tu relación Con Luz Marina? ¿Y con tu hija Gabriela y Rebeca? Después me va a preguntar De ustedes Porque Dios Es Dios De orden Habíamos dicho Cinco trabajos Seis El diligente Es moral No, no, no Está muy bien En su trabajo No espectacular En su vida privada No te meta Eso es de él No Estamos hablando De diligencia Según Dios El diligente El diligente es Moral Séptimo El diligente es Maduro La diligencia Forma el carácter La diligencia Te lleva A la madurez ¿De dónde yo saqué Todos esos puntos? Si soy pastor ¿De dónde ustedes Creen que yo tengo Que sacar? De la Biblia Porque puede sonar Muy espectacular Hay muchos discursos Espectaculares Que hoy en día Escuchamos Pero se sujeta A la Biblia Todo tenés que hacer Pasar Por el filtro De la Biblia Si tenés El Espíritu Santo Juzguen Dice la palabra De Dios Los espíritus Con el cual Hablan los que Dicen ser maestros Dice La segunda carta Que Pablo Le escribe A su hijo Timoteo Vamos por A esa porción De la Biblia Por favor Segunda carta De Timoteo Capítulo 2 De aquí yo saqué Todos estos principios A mí me llama mucho La atención Porque Porque en este momento En esta carta Pablo Hasta se despide De Timoteo El apóstol Posiblemente Ya estaba comprendiendo Que el día De su partida Estaba próximo Y créanme Hermanos Que cuando uno Está en el lecho Y ama A los suyos En el lecho De la partida Del hospital En la vejez Como fuese David cuando estaba Con su hijo Salomón Le dijo Sé hombre Y él estaba consciente De que su partida Estaba próxima Era como una carta De despedida Él no iba a escribir Cualquier cosa allí Él estaba dejando Una herencia Él estaba dejando Las herramientas Para que Verdaderamente Timoteo Sea hallado Como un buen siervo De Dios Como un genuino Hijo de la luz Y le dice En el capítulo 2 Versículo 1 Tú pues Hijo mío Qué hermoso ¿Verdad? ¿Quiénes tienen hijos? Atendé como Pablo Papá, mamá Le escribe a su hijo Timoteo Su hijo espiritual ¿Verdad? Porque Pablo No se había casado Tú pues Hijo mío Esfuérzate En la gracia Que es En Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto Encarga A hombres Fieles Que sean idóneos Para enseñar También A otros Recuerdan Que le dije Subordinado Jesús ¿Saben qué dijo? Nada de lo que yo hago Lo hago por mi propia cuenta Sino lo que he visto Hacer al Padre Eso Hago Sujeción 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 Padre Aparta de mí Esta copa Más no se haga Mi voluntad Sino La tuya Sujeción Por eso Pudieron Los apóstoles Y los cristianos Que caminaron Con él Aprender la sujeción Porque lo vieron En sujeción Jesús Sufrió Su sujeción Y la pudo enseñar Y por eso Pedro Y todos los demás Pudieron enseñar Y los cristianos Que eran enseñados Por aquellos Practicantes Podían enseñar A otros ¿Qué le estoy Queriendo decir Varón Mujer? Si o si Un diligente Es alguien Un diligente Bíblico Un diligente Según la palabra Es alguien Subordinado A Dios Depende De Dios Y si o si Una persona Que depende De Dios Enseña A otros Porque una vida De dependencia Genuina De Dios No es fácil Y cuando uno Está practicando Ese tipo De caminar De fe Reboza De experiencias Con el Señor Por eso Él le decía Lo que yo te mandé Eso también Manda a otros Que sean idóneos También para enseñar Versículo 3 Tú pues Sufre Recuerdan Que habíamos dicho Subordinación Sufrimiento Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Y hoy en día Vemos Que se enseña Así Pare de sufrir ¿Verdad? Con Biblia Enfrente De los que Predican eso Hermanos Esto no es Tampoco Un masoquismo No es que Tenemos que Buscar sufrimiento Según el llamado Pablo Siervo de Jesucristo Según el llamado Él era apóstol Según tu llamado No es que vos te vas a ir a buscar Que alguien te abofetee Y que te persiga No Según Tu llamado Mi hijo Timoteo Fuerza papito Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo ¿Verdad? Versículo 4 Continúa diciendo Ninguno que milita En este servicio A Dios Digo yo ¿Verdad? Ninguno que milita La fe ¿Qué dice la palabra? Se enreda En los negocios De la vida A fin de Agradar A aquel Que lo tomó Por su lado Fidelidad ¿Qué? ¿No vamos a salir A trabajar? ¿Vamos a hablar Vamos a abrir un club Acá para vivir Entre nosotros Nomás y crear Un micro mercado Donde vamos a A comer de lo que Producimos No hermano ¿Cómo se va a convertir La gente Si no salimos? Jesús no dijo Que vamos a hacer Un club de los Santos Entre comillas Padre No te pido Que los saques Del mundo Sino que los Guardes Del mal Esa fue la oración De Jesús ¿Cómo van a conocer De Jesús Si vos no te vas A trabajar? ¿Cómo van a conocer A Jesús Si vos no te vas A estudiar? Pero ¿Cómo van a conocer A Jesús Si en tu trabajo En tu estudio No sos diligente En presentarlo a Él Y si tuviste Una vida disoluta En el momento Cuando decís Que sos creyente Te van a mirar Y eso es ser creyente Hay que ser diligente Para que el nombre Del Señor No sea blasfemado No tenemos que Enredar nuestros corazones Con el amor al mundo Porque es lazo Créanme hermanos Es lazo Miren la parábola Del sembrador La parábola Del sembrador Dice claramente Que las espinas Representan El afán De este siglo El engaño De las riquezas Dice que ese Tipo De corazones Porque representa El lugar donde cae La semilla La semilla La palabra Representa corazones Dice que la palabra Se hizo infructuosa No produjo fruto O sea Tuvo una vida Religiosa Una vida cristiana Entre comillas Pero negligente También Versículo 5 El que lucha Como atleta No se corona Sino lucha De que manera Legíticamente Rectitud A vos te va a gustar Que en un partido De fútbol Te metan un gol Con la mano Si o no Con mucho respeto A los hermanos Argentinos Lo digo Para Yo he visto El mundial Del 86 Muchos no se van a acordar Pero marabona Con una picardía ¿Verdad? Tic Gol Salieron campeón De ese mundial ¿Y cómo le llaman A esa jugada Totalmente Fraudulenta Que si el árbitro Veía Tenía que anular Según Las reglas ¿Hay reglas? ¿Sí o no? Para los cristianos Dice El que lucha Como atleta No se corona Sino lucha Legítimamente ¿Vos crees que a Dios Le dejamos meter Un gol Con la mano ¿Y cómo le llamaron A esa jugada? La mano De Dios ¿Y saben dónde Está la mano De Dios? Cuando En el mismo Partido Marabona agarra La pelota De la media cancha Y eluda a uno Otro Le sale el otro Le sale el arquero Le eluda Gol Esa es la mano De Dios Ese es su talento ¿Quién puede negar Que sabe Que supo Jugar al fútbol? Un capo era Daba gusto Verlo jugar Entonces El que es Un diligente Según la Biblia No es lechadito Hermano Es recto Continúa diciendo El labrador Que participa Del fruto Debe Trabajar Primero Eso es Rectitud Trabajo Considera Lo que digo Le dice A su hijo Y el Señor Te de Que cosa Entendimiento En todo Yo quiero ser Entendido Hermanos Sinceramente Se lo digo Quiero entender Quiero comprender Lo que Dios Está trayendo A nuestras vidas Este momento Es un momento De mucho privilegio Para nosotros La palabra de Dios Está siendo expuesta Hemos orado Hemos alabado A Dios Nuestro corazón Está quietado Para recibir Esa semilla Hermanos Tiene que haber Bendito Fruto Tienen que venir Tiempos diferentes En medio Nuestro En medio De nuestra Familia Y por medio De nosotros Esperanza Para nuestra Sociedad Porque Dios Promete Que nos lleva De victoria En victoria Él promete Que nos lleva De gloria En gloria Eso es lo que dice La bendita palabra De Dios Fíjense conmigo Por favor El versículo 15 Procurad con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Dice ¿Verdad? Que no tiene De qué Avergonzarse ¿Recuerdan A Dani A Eva? Cuando se avergonzaron ¿Qué hicieron? Cubrieron ¿Saben a qué se refiere Acá? La moralidad ¿Recuerdan a David? ¿Cómo había quedado En pecado? ¿Y cómo trae El esposo De la mujer ajena Para tratar De cubrir Vergüenza? Pero hermanos Con mucho temor De Dios Soy hombre Les digo Dios no tiene Problema Para sacar a la luz Nunca lo tuvo Con David No hizo excepción Y él sabía bien Que el Mesías El que es Antes que todas las cosas Porque Jesús dijo Antes que Abraham Fuese yo soy A él le iban a decir Jesús Hijo De David Y a ese David Dios no tuvo problema De zarandearle La diligencia bíblica Es moral No tiene que haber Nada de que Avergonzarnos Se tiene que usar Bien la palabra De verdad Continúo Continúo Versículo 24 Porque el siervo Del Señor No debe ser ¿Cómo tiene que ser El siervo del Señor? Peleonero Tiene que poner En internet Blasfemo Y toda la historia Así Contencioso Contencioso tiene que ser ¿Verdad? No debe ser Contencioso Bienaventurados Los pacificadores Dice Mateo Capítulo 5 Ellos serán llamados Enemigos de Dios Hijos de Dios ¿Cómo tiene que ser? Dice a continuación De esa coma Amable Para Con todos Ese dominio propio Para no contender Innecesariamente Esa amabilidad Es lo que nos hace A nosotros Aptos Para enseñar Por supuesto Que si no sabes Ni un versículo Tampoco vas a poder Enseñarle a nadie ¿Verdad? Tienes que conocer La palabra Pero si o si Uno que nació De verdad Del Señor Así como la criatura Que nace En el pecho De la madre Así el verdadero Hijo de Dios Cuando Jesucristo Toca su corazón Anhela la Biblia Es así Te sentís morir Sin la Biblia Tenés que pasar Tus ojos Ella viene en tu mente Cuando te levantás Hay canción en tu labio Fanáticos somos hermanos No te sientas más enojado Con la gente Que nos dicen Fanáticos religiosos Claro que somos ¿Cómo no vas a ser Fanáticos de tu Salvador? El que te pensó Antes de la fundación Del mundo El que te formó En el vientre De tu madre El que te dio nombre El que te hace Coheredero Con Cristo Jesús El que guía tus pasos Porque todos los hijos De Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios El que te confirma El que te abraza El que te sostiene El que te levanta El que te dice Que eternamente Vas a habitar Con Él en la plenitud ¿Cómo no vas a ser Fanático de un Dios así? Encima que en este tiempo Tenemos Tiempos de aflicciones Tenés que anhelar Encontrarte con papá El día De la llegada En la casa eterna Entonces El que no es contencioso El que es amable Es apto para enseñar Y cuando sos Apto para enseñar Qué bendita palabra Para eso trae Sufrido ¿Verdad? ¿Será que algo Está queriendo decir La Biblia Sufrido Nosotros Miramos el amor Y pensamos Que son dos personas Hermosas Que se abrazan Y caminan así Por un sendero Lleno de flores Y el rayo de sol Atraviesa Y el árbol Y una tarde Una cosa Tremenda Pero primera carta Los Corintios Capítulo 13 Dice El amor es Sufrido Todo lo soporta Todo lo cree Todo lo espera El amor nunca Deja de ser Dice Versículo 8 Y nosotros vemos Ya no la amo Ya no la amo Ya no lo amo ¿Qué es lo que Está diciendo ahí? No quiere sufrir El proceso De la diligencia En levantar Su casa En sostener Sus hijos En ser distintos Somos distintos Los cristianos Somos distintos Hermanos ¿Cómo no va a resplandecer Una pequeña vela Que se prende En tan densa Oscuridad? Es imposible Que un genuino Cristiano Un hombre Una mujer Diligente Pase desapercibido Desapercibida Resplandece Resplandece hermano El genuino La genuina Y entonces El versículo 25 Continúa diciendo Que con mansedumbre Hace énfasis En la amabilidad En el dominio propio Para no ser contencioso Corrija A los que se oponen Y participa Aquí La soberanía divina Por si quizás Dios Le conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad ¿Quién concede El arrepentimiento? Dios No es mi predicación Ni la predicación De otro hombre U otra mujer No es el sistema Religioso evangélico Es la palabra De Dios Por medio Del Espíritu Santo El que trae El arrepentimiento No piensen hermanos Que las personas Van a ir A los pies De Cristo Si no conocen La palabra Porque Cristo Es la palabra No podemos Disociar Al uno Del otro Jesús es el verbo La palabra Que se hizo carne Y habitó En medio nuestro Y nosotros Tenemos que ser Como él Y saben Que se refería A este último pasaje Que leí Y terminamos Si por favor La gente La alabanza Puede pasar Al carácter Una persona Que corrige Con amor Una persona Que tiene dominio propio Para no entrar Para no entrar En rencillas Infructuosas Esa es una persona Con carácter Con ese tipo De gente Hay que dar gusto Estar aún En una barca En medio De una tormenta Gente madura Si estás teniendo Mucho trabajo Y esfuerzo Y no tenés Una madurez Cristiana Posiblemente Estás en afán Pero si estás En una labor Genuina Y sincera Para con tu Señor Para con tu Dios Créeme Que vas a llegar A buen puerto Y no es porque Yo lo diga Es porque Él lo dijo Cuando sus discípulos Subieron a la barca Él dijo Vamos Al otro lado Y aunque se levantaron Las aguas Y los vientos El que dijo Vamos Al otro lado Es el que te llama Y si Él dijo Que vamos a llegar A la meta Corre Hacelo rectamente Hacelo apasionado Hacelo en su tiempo Hacelo con gozo Porque la clave Del diligente espiritual Es el gozo Hacelo agradecido De saberte llamado De saberte llamada No va a haber otra vida Para que puedas Expresar diligencia No va a haber Otra oportunidad Para que puedas Sufrir por el Señor Esta es tu única vida Está establecido Que el hombre viva Una vez Muera Y después hay un juicio Esta es tu oportunidad Esta es tu única oportunidad Para decir Jesús me rescató De Él soy Y a Él sirvo Amén hermanos Nos ponemos en pie Por favor Bendito Padre En el nombre De nuestro Salvador Jesucristo Queremos pedirte Que en esta mañana Derrames Sobre nosotros Esa fuerza Y ese valor Para ser diligentes Para ser eficaces En todo lo que Tú Nos has mandado A hacer Padre amado En el nombre de Jesús Hablo victoria Sobre cada hombre Y cada mujer En este lugar Levántalos Señor Sánalos Límpialos En el nombre de Jesús Para tu gloria Padre oramos Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.